Vamos a poro. Niña, saludada a la cámara. Hola. 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 Vete de perversa, como acelera cuando ponen la reversa. Me de calor, que me de des tu amor, me de des tu experiencia. Es una de sus venusos. Es una de sus venusos. Que la quiero mayor que yo, que yo. Que me de calor, que me de des tu amor, me de des tu experiencia. Me de calor, que me de calor, que me de calor, me de calor. All summer, got a friend, it like no other. We fly, it's my love. Got my photos, I'm from this around. This is a punchy, you don't want to play. ¿Escucháis ese sonido de pono? Algo está pitando y ha sido por culpa de canciones. No, just me ha sido por culpa de canciones. Algo's ando. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Mít поговорição No Just no Just and stop Just and stop Just and stop No they don't No I think every one biss Ayo El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!